Lechima a mi esposa, será que no le da pena, no me da de comer, tampoco llena mi nevera. Señora, por favor, no se meta en problemas, vecina, por favor, ya bájele dos y cierre la ventana que se le quema el arroz. Vecina, por favor, ya bájele dos y cierre la ventana que se le quema el arroz. Si llego temprano o si llego tarde, la veo en la ventana mirando pa' todo aparte. Que señora, tan pesada, su mario la va a dejar, no me da de comer, tampoco llena mi nevera. Señora, por favor, no se meta en problemas, vecina, por favor, ya bájele dos y cierre la ventana que se le quema el arroz. Vecina, por favor, ya bájele dos y cierre la ventana que se le quema el arroz. Oiga, vecina, no se desma la vida, viva su vida, ya no me joda la mía. Lo que yo haga, problema mío, así que no se meta en un lío.